Bienvenidos, bienvenidos a esta sesión, yo lo llamaría, a esta sesión importante porque vamos a tratar un tema que está en boca de todos y creo que es también un poco mi caso. Todos oímos escuchar de él pero no sabemos el detalle y la realidad. La reforma judicial que ha propuesto el gestete Andrés Manuel López Obrador, que está empecinado en que salga esa reforma como él quiere sin que le cambien una coma como es su costumbre y de la que todo el mundo está hablando porque ahora resulta que puede ser que todos terminemos participando en elegir a los jueces. Bueno, ya hablaremos de esto con los especialistas que tenemos en la mesa, quienes les agradezco que estén con nosotros. Empiezo por las mujeres, por una cuestión de educación, no se trata de algo que está con nosotros, Rosalita Rojas, una amiga, Isabel Hernández y Eduardo Morales. Obviamente, miren, tengo aquí el currículum reducido, muy reducido de cada uno de ellos. Si lo leo nos llevaríamos todo el programa. Entonces, nada más contento con decirles que son especialistas en el ramo del derecho. Misael es juez, juez de distrito, juez federal en Zalapa. Juan Serrat también trabaja en los tribunales. Rosalita, una catedrática muy reconocida de abogada y un abogado litigante. Es como les decía yo que para la carrera de barquina, somos periodistas, el grado máximo del periodismo es el reportero. En este caso yo pienso que para los abogados es el litigante es el que las sabe todas y el que las sufre todas. Pero bueno, ya veremos. Empiezo con el tema, empiezo con el tema directamente, reforma judicial. Y la primera pregunta, Rosalita, si me permite, es, ¿se tiene que hacer una reforma judicial? ¿Si es necesaria, es indispensable, es urgente o no? Bueno, yo la verdad creo que tal y como está, la propuesta me parece que no. Me parece que no porque de inicio se propone la reforma de varios artículos, el 17, el 20 constitucional, el 94, el 95, el 96, el 97, el 98, y así sucesivamente, diversos artículos a la Constitución. Y la verdad no creo en los términos en que está planteada, porque de una lectura luciosa a las 142 páginas que me leí, de verdad, muy detenidamente, creo que no. Porque hay afirmaciones totalmente, que no comparto, porque en una de las páginas de la exposición de motivos dice que hay que combatir la corrupción, que hay que combatir el nepotismo, que hay que combatir las malas prácticas que están al interior del Poder Judicial Federal. Y así lo dice la reforma. De modo que yo no creo que sea necesaria una reforma en los términos en que está planteada. Yo sí coincido en que los órganos jurisdiccionales deben de fortalecerse. Sí coincido en que la reforma en los términos en que está planteada no lo veo conveniente. Primero porque el artículo 17 de la Constitución, que establece justamente el acceso a la justicia como un derecho humano, y en el que se establece justamente que creo que es un absurdo lo que dice la reforma, porque además el 17 y el 20 que fueron reformados en el 2008, en la gran reforma penal, en el que se abrió el sistema acusatorio y donde los imputados y acusados tienen derechos. Y donde se dice en el artículo 20 que efectivamente se va a hacer la reforma porque los órganos jurisdiccionales no han dictado sentencia en los términos previstos para la ley y que entonces se hace falta esta reforma. Entonces yo no lo comparto porque si bien es cierto, en el artículo 20 establece que se debe de juzgar antes de los cuatro meses si la pena de prisión no excede de dos años de prisión o la pena de imponer y antes de un año si el delito excede de los dos años de prisión. Y me parece que es absurda esta reforma porque no da datos respecto de esto que estoy diciendo y todos sabemos que hay muchas personas que están privadas de su libertad, están privadas de su libertad y que tienen no uno ni dos, sino que tienen muchos años, pero que eso no es obvio, atribuible a un poder judicial tal y como lo está planteando la reforma, sino que es atribuible justamente a las fiscalías o quizá a los defensores que no han impulsado precisamente los procesos judiciales o a las fiscalías, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece plazos y esos plazos tienen que ser respetados. De manera que no comparto la reforma, solamente me voy a dedicar a estos dos artículos, seguramente mis colegas hablarán de todo lo demás y menos aún puedo compartir una reforma donde evidentemente se dice, y se dicen los foros, que es porque libera a delincuentes, pero la verdad toda persona tiene el derecho a la presunción de inocencia. Y es el Ministerio Público el que tiene la carga de la prueba. Y es el órgano jurisdiccional, sea local o sea federal, el que debe resolver precisamente si una persona debe de ser condenada o no. ¿Qué tanta corrupción? Es que, hablemos del proyecto de decreto, dice que el sistema judicial es un sistema viciado, que es un sistema que no tiene remedio, que todo es por medio de dinero, ¿qué tan viciado está? Personalmente, en los años que yo he, podría decir, vivido el Poder Judicial de la Federación, podría atestiguar que no he visto corrupción en los órganos en los que he trabajado, en los órganos cercanos. Y esto tiene que ver con una garantía muy fuerte, una herramienta que tenemos para garantizar la corrupción. Se llama Carrera Judicial. Cuando tú tienes un trabajo, que para llegar a él tuviste que pasar muchísimos filtros, tuviste que pasar exámenes, competir entre otras personas, y en ese momento llegas a obtener una plaza, y lo puedo decir, incluso de secretaria de juzgado, te ha costado llegar ahí, y además tienes un sueldo competitivo. Eso te hace pensar dos, tres, cuatro, cinco, seis veces antes de acceder a una corrupción. Entonces, en términos de que haya dádivas o que se cobre algo por la atención a las personas, no la hay. No es que haya un asunto que se acuerde más rápido que otro. Actuamos conforme a la ley, tenemos 24 horas, a veces menos, para acordar lo que se nos presenta. Entonces, yo honestamente no metería las manos al fuego por nadie, pero no puedo afirmar que haya una corrupción generalizada. Si existe, está focalizada y se debería atender por casos concretos. Muy bien. ¿Y qué diría el que sufre a los jueces, el abogado y el tirante? No, no sufrimos a los jueces, aprendemos de ellos, como siempre. Mi respeto aquí, el juez de distrito, que es bueno que abro el panorama de venir aquí a platicar en un entorno, ahora sí, de paridad, la verdad, mi reconocimiento mucho al doctor. ¿Eres de una reforma judicial? Sí, evidentemente que hace falta. Hace varios años decía el secretario de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México que como nos veríamos dentro de 100 años, había miles de abogados, debía de haber sido una sociedad justa. No tenemos una sociedad justa, es una sociedad injusta, una sociedad irresponsable, una sociedad ignorante y una sociedad con muy poca educación política. Yo creo que desde ahí viene el problema. Cualquier persona, y lo digo con tristeza porque yo busqué por este presidente que actualmente tenemos diversos conflictos. Yo fui de los primeros que promovió aquellos amparos por salud contra su programa maestro para la vacunación del COVID. Cuando aludió aquella vez en el Palacio Nacional de que había unos cuantos abogados que habían promovido los amparos, él era para mí también. A mí me llamó un traidor a la patria. De verdad, hay entrevistas ahí en otros medios donde yo sí vi el grito en el cielo de decir, yo no traicioné nada. A mí que me demuestre que yo he cometido un delito o algo, pero la verdad ha sido una situación increíble. Independientemente de las consecuencias políticas que eso ha traído, no tiene que ver con la cuestión de que sí hace falta, inevitablemente, inexorablemente, que nuestra justicia sea mejor. El doctor y ministro en retiro, Diego Valadez, nos daba una situación que el INEGI no lo propone, tampoco el costo de la judicatura, la Suprema de Corte lo ha desarrollado. Tenemos el índice más bajo en el mundo de jueces por población per cápita. Un juez por cada 100 mil habitantes. Es bajísimo. De verdad. No gana Guatemala. Guatemala tiene dos jueces por cada 100 mil habitantes. Increíble. Desde ahí viene el problema. No me dejará mentir el juez, que aún con todo lo que tiene, de pronto casos complicados, difíciles, y a veces quisiera uno tener más herramientas, más personal, más tiempo, para poder desarrollar su trabajo. Si queremos una reforma judicial, no entiendo por qué por venganza, y lo digo así, por venganza, una capricho, venganza, quitar a estos para poner a los otros. O sea, por qué no ampliar y proponer más jueces. Creo que esa sería una gran solución. Y aprovechando la mesa, como lo he expuesto también en otros foros, que sea como sucede en España, con su tribunal constitucional, tripartita. Una tercera parte viene de la academia, otra tercera parte viene de la judicatura, y una tercera parte viene de los abogados litigantes. Esa es la reforma judicial que nos hace falta. Queremos, como decía antes aquí, el juez que nos estuvo comentando, nos estuvo enseñando previamente, queremos que de pronto el poder judicial del Estado sea como el poder judicial de la Federación. Desde luego. Nunca he entendido por qué de pronto hay lugares donde están conjuntamente las instalaciones y la primera línea de defensa en la impartición de justicia es el poder judicial. Y son a veces, suena muy fuerte lo que voy a decir, parecen cuevas. Yo fui autoridad en Coatzacoalcos y los pobres juzgados, ¿cómo lo tenían allá, la verdad? Parecían menos juzgados. Y en cambio el poder judicial de la Federación, un edificio inteligente, mucha seguridad, muchos recursos, bien pintaditos, bien arreglados, mucha especialización. Entonces, nunca he entendido por qué esa forma de perversión, digo algo muy fuerte ahorita, de prostitución judicial, ¿por qué tiene que ser tan horrible? Ir a los juzgados de fuero común. Los niños que he conocido en mi vida, que la verdad están impresionantes, los de la Ciudad de México son buenos, pero están rebasados. No, es una, parece que están regalando dinero. Eso, la verdad lo como en otro nivel. Pero, por ejemplo, los que yo conocí en San Copac, del poder judicial de Jalisco, impresionantes, es un estadio, donde es el panóptico, donde uno llega al lugar, se ven todos los juzgados. 32 juzgados en una especie de estadio, está junto al estadio anteriormente, otro era Unilife, en Zapopo. ¿Por qué no? ¿Queremos una reforma judicial? Sí, porque la verdad nuestra sociedad está muy injusta. De verdad, ahorita me preguntaban, previo, ¿qué materia es litigo? Casi todas, hasta en internacional. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, aquí en el Estado, quienes llevamos internacional, tal vez algún otro. Y se acaba. O sea, también desde el punto de vista de nosotros los litigantes, falta mucho, muchísimo también, de prepararnos. Igualmente, del poder judicial. Si es cierto, si hay corrupción, yo también he denunciado casos, inclusive federales y estatales. Sin embargo, eso no priva que haya unas manzanas podridas, que de pronto todo esto se haya pervertido. Pero que hace falta una reforma donde haya más jueces, mejores instalaciones, más capacidad de llegar a resolver los problemas, es necesario. Creo que de origen hay algo ahí, si me permite, me abuso un poquito del tiempo. Siempre me ha impresionado la historia. Por hacer en el destino, me impresionó lo que sucedió en el 68 y lo veo así. En el 68, de pronto, todos los que están estos de sobrevivientes, tienen un perfil que dije, ah, pues ha de haber sido el movimiento de los genios. Hablan varios idiomas, dominan esto, el otro, y los he conocido, he estado con ellos. Y ya después me puse a investigar, bueno, ¿qué pasó con nuestro sistema educativo? Es que antes se exigía para titularte, aparte de tu lenguaje nativo del español, otros dos idiomas. Tienes que saber de salud, tenías que saber de derecho, tenías que tener un perfil, pues por eso. Ahí está el principal problema de esta reforma. Remato con eso mi breve participación, no es posible que el voto de los que estamos aquí presentes sea lo mismo de los que están allá afuera. Fuera muy fuego, pero es cierto. A ver, voy con el juez, casi doctor, doctorante. Es tan fácil llegar a ser juez, como dice el presidente, de que pues con una recomendación, y si eres primo de no sé quién, y ya te nombran un juez, y luego magistrado, y ya llegas a presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es tan fácil. Claro, muchas gracias primero por la invitación, es un placer estar con ustedes. Así es. Yo quisiera aclarar primero, que se habla de un poder judicial, pero tenemos que hacer una gran e importante división. Una es el poder judicial federal, y otra es el poder judicial de los estados. ¿Por qué? Porque no dependen del mismo organismo. Los federales, pues dependemos los jueces del Consejo de la Judicatura Federal, que con una reforma constitucional se creó precisamente como ese órgano colegiado para que pudiera administrar, vigilar, e incluso sancionar a los funcionarios. Ahora, sí hay un consejo de la Judicatura de cada estado, pero aquí voy a intentar hablar de los dos. Mientras para ser un juez federal es falso que se necesite contactos, es falso que se necesite alguna recomendación, la verdad es que hay algo que como aquí la maestra Montserrat refirió, se requiere la carrera judicial, en algunos supuestos, porque ahora ya también hay concursos que se denominan abiertos, en donde se apertura esta posibilidad para ser juez, académicos, litigantes, personal del Poder Judicial de los Estados y al personal del Poder Judicial de la Federación. Pero no es fácil, en los concursos cerrados debe haber una, forzosamente, una antigüedad, no recuerdo el dato, si son cuatro o cinco años de secretario, de tribunal colegiado, de juzgado de distrito, de tribunal de apelación, para de ahí poder concursar para ser juez. Son tres exámenes, honestamente, y se lo digo aquí al público, son de las experiencias más difíciles que yo he vivido en toda mi vida, porque es una, un estrés muy, muy, muy alto, porque no dejas de trabajar, no deja de haber las exigencias propias de tu trabajo, ¿no? En este caso yo estaba secretario de un juzgado de distrito y tenía que cumplir mis números de proyectos, tenía que revisar mis asuntos, mis acuerdos, todo eso, pero aparte tenía que estudiar y tenía que seguir preparando para los exámenes y generalmente los exámenes son en la Escuela Federal de Formación Judicial, en la Ciudad de México, en las instalaciones, en donde hay mucho, mucho, mucho rigor, somos vigilados constantemente de todo lo que estamos haciendo y al final, bueno, pues van a salir vencedores las mejores calificaciones pero que hayan pasado con la calificación mínima aprobatoria que es de 8.5 si no más entonces si alguien sacó un 8 ya promediado final ¿qué creen? no entra, ¿por qué? porque no pasó el examen, entonces aquel que sacó 8.6 pasa el examen pero aparte tiene que ver que sea de las mejores calificaciones para el número de plazas que se están concursando que muchas veces quedamos fuera por no ser esas mejores calificaciones entonces ese es el poder judicial federal ahora el poder judicial del estado ¿cómo se nombran generalmente? y voy a hacerlo así porque no conozco todo la verdad es que es por dedazo ahí sí el gobernador designa quiénes son quién le indica pues el presidente o presidenta del tribunal superior de justicia que al final de cuentas van a ir poniéndolos y no solamente los ponen sino los remueven a conveniencia y bueno un caso muy yo lo voy a decir así histórico es que no solamente los remueven sino que les fabrican delitos y tenemos lamentablemente la historia lo va a decir en el estado de Veracruz un caso muy muy sonado en donde incluso la defensoría pública federal ha intervenido a fin de poder salvaguardar los derechos de las personas no estamos hablando de delincuentes porque delincuente es cuando ya hay una sentencia que así lo determina mientras no haya eso hay un principio fundamental que se desconoce desde el Palacio Nacional que es la presunción de inocencia como es como lo comentó aquí el colega abogado lo llamar un traidor a la patria para todo mundo que siga esa ideología sería un traidor a la patria pero no ha habido salvo que me diga al contrario que haya una sentencia que yo no haya declarado así por tanto para mí no es un traidor de la patria y esos son principios fundamentales entonces la diferencia para ser juez federal es sumamente complicada y se logra mediante méritos propios estudios que más el tiempo que tienes de antigüedad tus exámenes como los vas desarrollando también se evalúan si has tenido algún procedimiento administrativo de sanción por mal manejo en tus asuntos si las personas se han quejado de ti y esas quejas han tenido alguna resolución en contra tuya no es fácil reitero el Poder Judicial del Estado si es por dedazo maestra se da por dedazo se da por yo conozco casos de gente que ha empezado su carrera que ha seguido una carrera tengo un caso particular que es muy cercano porque es un país a lo mío Guillermo Tizma que hizo una carrera después de llevando las tortas a la ciudad yo creo que ahí empezó y logró ir desarrollando hasta llegar eso se daba antes y ahora quieren que se deje de dar eso es decir que llegue alguien que tenga una carrera judicial pienso en la querida ministra Lenia Brad Patres que en realidad lo único que va a la corte es enseñar su ignorancia y uno piensa bueno cómo fue posible que esta persona llegara pues fue posible porque el sistema está podrido pero quien hizo que llegara esa persona es la que dice que el sistema está mal y que hay que cambiarlo y que hay que dejar al pueblo bueno y honrado que decida es válido eso o sea cabe de alguna manera pensar no es que si son elegidos si todos se iban a ser yo la verdad creo que me voy a a referir a la distinción que hace o sea no pues en cuanto al poder judicial al consejo de la judicatura local y y el consejo de la judicatura federal y también el poder judicial local y el poder judicial federal yo en lo particular como académica y lo que he visto es que el poder judicial es un poder judicial respetable respetado por sus resoluciones y yo no veo queja efectivamente hay un consejo de la judicatura que vigila justamente el desempeño de cada uno de ellos y también se dijo en los foros han sido sancionados o sea aquí no se va nadie sin ser sancionado pero lo cierto es que la elección de jueces a nivel local no escapa precisamente al pinte político y creo que esta reforma no busca precisamente esto sino busca el populismo judicial y la verdad eso es grave por eso la pregunta que me dijo oiga ¿hay necesidad de una reforma? no no en los términos en los que está planteado porque entiendo que los poderes de las entidades federativas y el poder judicial mismo o el poder judicial de la federación deben de alguna manera quizá dentro de las posibilidades sus resoluciones deben ser más prontas más rápidas en fin pero una cosa es eso y otra cosa es justamente lo que la misma reforma plantea entonces a nivel local yo puedo decir si hay intromisión de un poder ejecutivo en un poder judicial el consejo de la publicatura local está integrado precisamente por un representante del ejecutivo y por un representante del poder judicial perdón del poder legislativo a diferencia del consejo de la publicatura federal que lo integran magistrados yo he revisado la página del consejo de la publicatura y me sorprende justamente el perfil de las magistradas y de los magistrados es más se van dando escabonadamente porque unos van a terminar su periodo ahora en el 2004 otros en el 2027 y otros en el 2029 tuve la fortuna de escuchar a una consejera del consejo de la publicatura y de verdad sus cifras me parece que son transparentes yo creo que si es necesario eficientizar el poder judicial eficientizar precisamente los poderes judiciales y no solamente el estado de Veracruz sino en todo el país porque la reforma va en ese sentido a que se reforme a nivel federal y a nivel local que desde lo nacional a lo local y la verdad el mismo procedimiento que contempla para elegir a los jueces magistrados y ministros por voto popular que desde entrada yo debo decirle aquí en la mesa que no lo comparto como dije que no comparto esta reforma en la medida o en la forma que está propuesta tampoco comparto evidentemente el procedimiento que está planteando la reforma si advierto que el consejo de la judicatura local hay intromisión del poder ejecutivo y mucho le puedo dar cifras en ese sexenio cuántos magistrados se han designado por parte del gobernador primero primero tres luego seis y luego tres pregúntense ustedes ya de familiares no hablamos no de familiares pregúntense ustedes si de verdad fueron los mejores perfiles yo lo dejo sobre la mesa pero creo que lo que debe hacerse si es democratizar la justicia si lo que necesitamos es eficientizar si necesariamente es que el artículo 17 sea una verdadera realidad el acceso a la justicia como un derecho humano pero no en la forma que está planteada porque para eso está la constitución y entonces a mí me sorprende que una reforma constitucional que se plantea ahora donde el artículo 17 y el 20 ya fueron objeto de reforma desde el 2008 y se han ido y haciendo reformas posteriormente y no vamos a lograr precisamente la reforma no va a lograr lo que está planteando ahí y menos con el voto popular porque si si realmente y yo creo que si hay tiempo bueno pues podrán decir cuál es el procedimiento que establece precisamente la propia iniciativa con el voto popular porque lo vamos a ver lo acabamos de vivir si la ciudadanía no conoce precisamente a quienes van a elegir como sus diputados preguntenle ustedes quién es su diputado actual y quién va a ser el que sigue preguntenle ustedes quién es el senador y va a decir bueno no lo sé preguntenle ustedes quién es la presidenta del Poder Judicial y probablemente ni siquiera le va a decir entonces yo creo que tenemos que hacer un cambio en las cosas tenemos que hacer ciudadanía tenemos que informar a la ciudadanía incluso desde las universidades tenemos un gran compromiso no solamente se trata de dar una formación por eso yo veo muy bien que a partir de la reforma y me extraña la reforma porque en el 2021 fue la reforma del ministro Saldívar cuando el ministro Saldívar era precisamente el presidente de la corte y pasó esa reforma y yo dije wow es una excelente reforma se crea la escuela judicial se hace más énfasis en la carrera judicial y además cuando se reformó la constitución se reformó la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación la defensoría pública se fortaleció los defensores se fortalecieron pero no ahora así como está no por el voto popular no lo vamos a lograr no vamos a lograr buenos resultados precisamente porque la ciudadanía no es que la sociedad sea para mí injusta la sociedad y la ciudadanía tienen que tener información debe estar informada debemos crear ciudadanía para que ellos si le ponen a una persona que no conocen ustedes creen que los electores ahora el 2 de junio revisaron los perfiles de los que iban a ser sus diputados revisaron precisamente que la diputada por el distrito de Jalapa ya me centro a Jalapa vieron qué fue lo que hizo qué actividades realizó para su propio distrito que votó por ella exacto qué realizó qué aportó para su distrito yo no digo los otros 29 distritos locales que se conforman precisamente pero tan solo en nuestro medio realmente hay esa información yo creo que no lo hay entonces contestando la pregunta creo que y reitero la reforma judicial tal y como está planteada en el poder en el consejo de la publicatura local debe de haber una reforma sí pero no para el voto popular que deben de que el poder que el poder ejecutivo debe de salir del consejo de la publicatura sí porque no debe de haber intromisión del poder judicial perdón del poder ejecutivo y del poder legislativo como sí lo hace el consejo de la publicatura federal donde son los magistrados los que forman parte de ese concepto de la publicatura y que son personas con una hoja de vida respetable con una trayectoria profesional con una preparación que además evidentemente conocen porque no solamente maneja la disciplina judicial o de los operadores jurídicos sino también toda la cuestión administrativa entonces tal y como va la propuesta de reforma de claro tribunal de justicia tal y como lo plantea yo no creo que vamos a alcanzar los resultados que la reforma pretende por eso yo creo que y además quiero abundar un poco estos trasplantes jurídicos que hacen porque hace rato yo dije bueno es una iniciativa de 142 páginas que vale la pena leerlo sí pero como información para un estudiante de derecho que se entretenga precisamente cuáles son los modelos de elección de jueces y demás pero no por el voto popular no por el voto como lo hace Bolivia que Bolivia es un estado unitario para empezar polinacional y nosotros somos una somos un país federal oiga creo que el artículo 40 debe de cobrar vida si es mi voluntad pero trató que se engañe precisamente a la ciudadanía de que votó fue el 2 de junio y que votó por esta reforma judicial creo que ahí tenemos que informar a la ciudadanía que eso no es verdad la ciudadanía no conoce esta reforma la ciudadanía no conoce precisamente en los términos de que está planteada la ciudadanía no conoce si no conoce a los que fueron electos el pasado 2 de junio pues menos va a conocer a quienes de aprobarse esta reforma pudieran llegar a ser postulados por el ejecutivo por las cámaras o por el o por el quizá no lo digo por el caso de la corte porque la corte si la sabe postular y a quienes postular pero creo que el consejo de la judicatura lo cree reitera si debe de ser modificado pero no a través de esta reforma es que hay una cosa una cosa es reforma y otras cosas mejoría yo creo que se tiene que mejorar ese tema es acercimiento eficientizar eficientizar precisamente la cuestión jurisdiccional yo no yo lo comparto y lo dije hace rato que haya personas privadas de su libertad que es que además si ustedes van a lo que dice el artículo 17 y el 20 constitucional que establece justamente que un órgano jurisdiccional que no haya resuelto la situación de una persona él mismo debe de dar cuenta al tribunal de disciplina para eso está precisamente un consejo o está un órgano que vigila justamente la actuación de los operadores jurídicos de verdad eso es absurdo es absurdo yo no me voy a dar el tiro en el tiro oiga yo no he dictado sentencia y la persona tiene 12 años o tiene 6 años o tiene 5 años ah porque es que la defensa está promoviendo todavía unas pruebas el sistema se hizo justamente para que la justicia fuera eficiente para que fuera rápida para que fuera transparente para que los justiciables sepan quién los está juzgando pero tan y como está propuesta no le veo no veo realmente que pueda lograrse lo que nosotros como ciudadanía queremos una justicia un acceso a la justicia real respetar los derechos de los indicados y de las personas incluso también sentenciadas nosotros no juzgamos antes por eso está la presunción de inocencia y creo que la ciudadanía debe saberlo no sé si lo que sea su pregunta pero bueno regreso a esto de la elección por el voto popular que creo que es el lo más delicado que debemos tratar en el caso de usted lleva una carrera judicial que ha pasado una carrera judicial y de repente cómo le queda que le digan que bueno ya no va a ir subiendo los escalones de esta carrera judicial por su capacidad por sus conocimientos por los exámenes que presente por el desarrollo de su trabajo profesional sino porque ahora el vecino va a decir pues no caes bien y vas a ser tú ¿no? ¿cómo le queda esto? Mire la verdad es que esta reforma que propone arreglar el sistema de impartición de justicia por cambiar a las personas que lo encabezan es una propuesta simplista para problemas más complejos y se lo pongo a la sociedad en un ejemplo muy sencillo eres una persona que tienes tu chofer y vas en tu coche y tu coche de pronto se para lo llevan al taller y resulta que tenía las llantas bajas las balatas no le funcionan el aceite bueno digan todo lo técnico que se les ocurre respecto del coche ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿cambiar al chofer? o arreglar el coche con todos los defectos y los problemas que tenga lo que tienes que hacer es arreglar el coche y esta situación de la elección popular mire yo mi tesis de licenciatura justamente fue sobre que debe cambiar la forma en la que se eligen a ministros y ministras porque aquí hay otra cosa hago un pequeño paréntesis en este proceso de desinformación que desde el gobierno se hace hacia la sociedad muy mañosamente se tiende a confundir ministras ministros con magistrados y jueces y juezas y pretenden siempre hacer sembrar en la población la idea de que todos son una misma cosa y todos se ponen igual por cuanto hace a ministras y ministros es una forma de elección de democracia directa de hecho es una elección democrática porque nosotros tenemos tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial la máxima representación de democracia directa es el ejecutivo porque las personas elegimos a quien va a quedar en la presidencia que va a ser nuestro mandatario o mandataria es decir nosotros le vamos a mandar que hacer es nuestro representante y lo mismo pasa con el poder legislativo como no podemos hacer somos una sociedad muy grande y no podríamos ponernos de acuerdo todas las personas sobre cómo reformar una ley elegimos a ciertas personas que le decimos tú que aparte eres de mi ciudad y que conoces mis problemas te voy a mandar a ese congreso a esa legislatura a que tomes decisiones por mí y una de las decisiones que la población le pedimos al ejecutivo y al legislativo que tomen con nosotros es elige a las personas titulares del poder judicial federal que solamente es magistral perdón ministras y ministras pero yo siempre he visto me parece que hasta ahí está bien porque es una cuestión de democracia indirecta poder ejecutivo propone una terna poder legislativo de una manera deliberativa elige a la persona que va a quedar pero yo siempre he visto un defecto en ese en ese sistema de designación es un requisito invisible que está en la constitución porque los requisitos para ser ministro o ministra son muy claros tienes que ser mexicana de nacimiento treinta y tantos años de edad o más treinta y cinco luego me confundo entre los jueces y los magistrados es treinta y cinco años tener licenciatura en derecho ojo es el único poder de la federación que requiere una licenciatura los otros dos no la requieren tener licenciatura en derecho tener buena reputación que también vaya a ustedes a ver qué significa eso y entonces pues yo creo que habemos como cincuenta mil personas en México que cumplimos con ese requisito porque será tan difícil llegar a ser ministro o ministra el requisito invisible y que ha sido una falla que ha existido en todos los sexenios no solamente es este es que por ahí la constitución no dice que el requisito principal es que te conozca el presidente que seas su cuate que seas del círculo cercano y entonces yo desde mi tesis de licenciatura he sostenido que se tiene que modificar el cómo el presidente o la futura presidenta propone a las personas que van a ser ministras y tiene que ser como todo acto de autoridad una resolución fundada y motivada porque elegí a esta y no a estos dos tiene que ser fundada y motivada y tiene que tener filtros también considero que es muy valioso que en los órganos colegiados exista participación tanto de de personas con carrera judicial como personas externas el abogado lo decía una cuestión tripartita que venga de universidades de litigio y de carrera judicial si manejáramos algún tipo de cuotas en ese sentido en órganos colegiados sería muy enriquecedor para la toma de decisiones y entonces podríamos crear un sistema en el que se puedan hacer concursos que se puedan hacer propuestas derivadas de de estos tres sectores de la de la población y que de ahí le digan al presidente ahora sí te presento a mis diez personas candidatas y de ahí el presidente tenga que decir de estas diez escojo a la terna y esta sí y esta no porque sí porque no eso sí eficientizaría mucho más y haría mucho más justo la llegada a ser ministro o ministra y por cuanto hace a a jueces juezas magistrados y magistradas ahí sí la elección popular no no llevaría a ningún cambio y sí traería muchos riesgos que es lo que pareciera que pudiera salirnos más caro hacer el cambio y más caro el caldo que las albóndigas ¿no? dicen mucho que lo que quieren reformar que combatir es la corrupción y el nepotismo yo se los decía hace rato por la corrupción si eres una persona que te costó trabajo llegar al lugar en el que estás y que tu permanencia depende de que no se te incrimine en un acto de corrupción porque sabes que si te descubren el acto de corrupción se acaba tu carrera lo piensas dos veces pero hasta cinco veces pero sí tu puesto es por elección popular por una duración determinada de seis años dicen que el último año es el año de Hidalgo no lo voy a decir este es una tienen esa esa necesidad y lo vemos en las en los otros poderes de como mi puesto es temporal agarro todo lo que pueda y me voy porque si me corrompo y me cacho de todas maneras ya me iba ya me iba a ir entonces tenemos esto la corrupción sería muy difícil de de combatir y la otra en el foro que se realizó aquí en la ciudad de Jalapa se habló sobre el tribunal de disciplina y ese tribunal de disciplina podría resultar muy peligroso porque más que un tribunal de disciplina podría parecer un tribunal de la inquisición a ver es que los problemas que existen en el sistema de impartición de justicia no se resuelven por decreto no basta que subas a la constitución ya no va a haber pobres para que dejen haber pobres entonces no basta con que la constitución diga que una constitución se tiene que resolver en un mes y eso no va a ser que mágicamente se resuelva en un mes pero nos están poniendo un tribunal de disciplina que nos va a castigar si no cumplimos con los tiempos establecidos en el decreto y aquí hay otra cosa yo no tengo el privilegio aún de ser jueza de distrito lo he intentado y también aquí una acotación mencionaba el juez Misael que la calificación mínima aprobatoria es 8.3 en el último examen que yo presenté para ser jueza de distrito saqué 9.5 y no quedé no quedé porque hubieron 40 personas que sacaron más de 9.5 o sea sepan que son las mejores de las mejores calificaciones entonces bueno en que estaba ya me perdí esta solución ah perdón nos ponen este tribunal de disciplina muchas personas creen que esta reforma no nos va a afectar a la base trabajadora a las personas de secretarias para abajo creen que no nos va a afectar pero hablaba hace rato la maestra Hilda de una reforma que hizo el ministro Saldívar en términos generales tiene muchas virtudes pero tiene algunos aspectos que a lo mejor en su momento no causaban sentido y lo hacen ahora resulta que mi nombramiento como secretaria de juzgado es de base pero con la reforma que estableció el ministro Saldívar el nombramiento de personas secretarias va a dejar de ser de base es decir si yo el día de mañana dejo disponible mi plaza porque me vuelvo jueza renuncio o cualquier otra cosa salgo de mi plaza y mi plaza deja de ser basificable se vuelve una plaza de confianza y entonces tenemos esta situación en la que van a llegar personas externas electas popularmente van a llegar al puesto de juez o jueza y van a tener una necesidad de utilizar estos lugares que nosotros estamos ocupando y cómo le vamos a hacer para remover a las secretarias y los secretarios tribunal de disciplina no resolvió en tres meses en un mes resolvió contrario al orden público otra vez conceptos ambivos ¿qué es eso? el orden público dependiendo de quién o qué entonces existe este peligro para las personas que estamos haciendo la carrera judicial de que hasta aquí llegamos y me pregunta ¿y usted qué siente de que ya usted hizo toda su carrera judicial? y nos dicen y nos dicen y la verdad lo voy a decir de una manera muy descarada participen participen y concursen para ser electos y electas a ver tienen seis años diciéndole a la sociedad que las personas dentro del poder judicial de la federación somos esa corrupción del pasado y esa escoria de la que se quieren deshacer ¿cómo voy a llegar yo a postularme con la gente y decirles voten por mí si ya les dijeron que yo estoy mal? honestamente no tenemos oportunidad las personas del poder judicial de la federación para competir contra personas que propongan el ejecutivo y el legislativo con mayorías de Morena con personas expertas en hacer política nosotros no tenemos esa capacidad para competir entonces pues parece ser que yo ya llegué al tope de la carrera judicial y no va a haber más para mí y así este caso se multiplica por todo el poder judicial exactamente yo le pregunto al abogado litigante ¿se puede evitar esto que está pasando? van a mayoritarlo hay manera de tener esta cosa de modificarla de hacer algo ¿se puede? la segunda es en un programa que me hacen esa misma pregunta ¿cómo combatirlo legal constitucional internacionalmente? sí pero primero antes de iniciar si quiero hacer algunas recortaciones con respecto a que este brete donde nos encontramos también fue consecuencia del propio poder judicial de la federación ya tiene tiempo que muchas sentencias internacionales se han emitido en contra de México y la Suprema Corte con este bloque de constitucionalidad y lo que son restricciones constitucionales ha establecido que sí se acata pero mientras no toque este bloque de constitucionalidad de estas restricciones hoy en día tristemente que ustedes están enfrentando una especie de golpe de estado técnico en contra de uno de los poderes pues qué bonito sería que de pronto podamos ir al sistema interamericano de derechos humanos pedir medidas cautelares ante la comisión interamericana el problema es que la Suprema Corte se vedó a sí mismo y dijo que no se podían implementar y había restricciones constitucionales también ahí estuvo respetuosamente mal el poder judicial de la federación por medio de la Suprema Corte igualmente también hubo otro problema más todavía más bien son dos problemas el primero el querer no cumplir con los mandatos de los tribunales internacionales hoy estuviera esta iniciativa ya estaría suspendida por mandato de la comisión interamericana o de la corte interamericana derechos humanos ahí hubiera quedado ese es el primero y la corte en otros asuntos dijo que no pero hay uno más anterior que es el que realmente duele que pasa con las reformas constitucionales la Suprema Corte dice es que no puede ser un instrumento que se crea por ella misma que la destruya hablo específicamente del juicio de amparo el amparo no procede contra reformas constitucionales ahí lo hizo Jorge Castañeda lo intentó luego le echaron su amparo lo admitió la corte y al final no procede ya de fondo ya cuando se iba a dicta la sentencia entonces también hay la Suprema Corte hoy en día con esas posibilidades jurídicas que ellos hubiera hecho hoy en día se ve que fueron decisiones respetuosamente mal tomadas porque ahí tendríamos la salida de decir esta reforma constitucional mientras no entre en vigor la puedo destruir jurídicamente como sucede en Colombia por ahí hay un libro que ustedes del Poder Judicial de la Federación que dice reformas inconstitucionales dentro de la Constitución por ahí es un libro muy caro de hecho me costó trabajo conseguirlo a veces lo recomiendo desde en Colombia en Colombia se ha procedido y si tiene efectos jurídicos reales esas dos resoluciones de la Corte hoy en día fue como un tiro al pie porque ahí estaba el camino de frente directo para evitar esta demencial reforma es una demencia total la verdad ahorita voy a rematar con algo que quiero platicar de qué es lo que se viene realmente y qué es lo que provoca como decía la maestra le va a impactar la reforma inclusive hasta su salario porque como cascada sacaron por ahí un porcentaje de cuánto se va a impactar 44% hacia bajo bien el salario de todos ustedes ese es el impacto real de lo que va a afectar esta reforma si es que realmente la echamos realmente se implementa cómo se podría atacar tendríamos el juicio de amparo tendríamos controversia constitucional esa acción de inconstitucionalidad me dio gusto que la Suprema Corte ahorita con la reforma a la suspensión que no puede ser en cuestiones colectivas sino que tiene que ser que cada uno la solicite directamente su propio juicio de amparo me dio gusto que le dio entrada a las dos acciones de inconstitucionalidad promovió creo que el PRI y creo que otra por el PAN me dio mucho gusto que lo hiciera rápidamente no se atrevió a otorgar la suspensión me hubiera gustado que lo hubiera hecho hubiera sido de una vez nosotros somos un poder y nosotros tenemos nosotros somos como lo dice el lema Suprema Corte de Justicia de la Nación no estamos a favor ni de un poder ni de otro somos representantes de la Nación somos los guardianes de la Constitución del país me hubiera dado mucho gusto que lo hubiera suspendido como que hay falta más fuerza jurídica que lo haga y tienen todo el apoyo a pesar de que mucha gente que quiere y ha visto la posibilidad de hacer leña del árbol caído habemos tal vez pocos tal vez yo nada más pero aquí está la maestra también habemos algunos que sí los estamos defendiendo y no con la idea de que vayamos a perdón favorecidos con sus fallos o alguna situación no ni en un particular con ustedes como yo lo he dicho públicamente no vamos a defender a ningún ministro ningún magistrado ningún juez esa institución porque es la institución que nos ha protegido durante mucho tiempo y si nos quitamos esta protección constitucional legal judicial pobre de nosotros que nos espera el juicio del amparo sería enviable contra reformas constitucionales que daría la acción de inconstitucionalidad hay por ahí la corte iba dando tumbos con esta cuestión de la suspensión en materia colectiva con el amparo por ahí se ve que hay algo algo que viene en materia internacional tenemos ahí a la comisión interamericana pero va a decir después ahora cambia tu criterio porque dijiste que esto no se puede implementar porque tenemos un bloque de constitucionalidad porque tenemos restricciones constitucionales ojalá cambie el criterio ojalá pero hay uno más que es el que yo le he estado sacando mucho jugo con lo que he estado diciendo me leí todo el T-MEC son más de mil hojas me lo leí completo porque estaban diciendo los economistas que hay paneles de consulta nuestra principal fuente de ingreso es del exterior y es realmente todas las remesas que mandan nuestros hermanos en Estados Unidos es real de ahí viene entonces el artículo 27.4 párrafo cuarto eso fue del que parece que va a volver a llegar a la Casa Blanca Donald Trump parece que va a volver a llegar esa foto donde se ve sacrentada levantando el puño es impresionante hasta mi me motiva yo creo que no no votaría por él pero es increíble que es poder de foto la verdad el público es seguro para quien tomó la foto entonces él fue que incluyó de que creía en un poder judicial vigoroso poderoso el poder del distrito no me acaba de mentir la razón de existencia del sistema laboral oral actual el resultado del tema y el que lo puso específicamente fue el presidente de Estados Unidos e incluso en este artículo 27.4 párrafo cuarto habla de la independencia judicial vamos a enfrentar a Estados Unidos si Estados Unidos hoy en día nos pone a nuestros ingresos de las remesas un impuesto a la riqueza sea el dinero de Estados Unidos no es nuestro al deber se está llegando a nosotros pero es la riqueza de Estados Unidos si nos llega a poner un impuesto nos lo pone de rodillas no hay manera que México supla esa entrada de recursos si este presidente que llega nos pone en esta institución y su secretario de Estado Pompeo ya lo dijo en Wall Street lo dijo públicamente va a pasar esto 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 y esto aquí todo el México se escandalizaron oye porque se mete como no se mete así su dinero y además nosotros lo fiemamos ahora en un panel de consulta donde nos van a hacer añicos o en un impuesto que nos pone si nada más está diciendo Donald Trump que va a regresar a todos los indocumentados nada más con eso ya con eso claro se destruye todo el sur de Estados Unidos porque está lleno de mexicanos nada más en Los Ángeles ya la segunda ciudad con más mexicanos del mundo o sea paraliza la ciudad pero nada más con una situación o sea vamos a enfrentar en los paneles de consulta de Estados Unidos y teniendo la razón ellos porque así como americano me da tristeza dice ¿cuál es tu independencia judicial? si hoy cuando nos enfrentemos en un litigio el Estado mexicano vas a llegar con jueces magistrados y ministros que tú pusiste y que son de tu grupo político ¿crees que me van a dar independencia? nada más un ejemplo condenaron por andar de pornográfico a Donald Trump con esta actriz y salió condenado porque no quiso reconocer que pagó por estar con una prostituta yo escuché que enseguida tenía un pleito con el juez le dijo de todo hasta que lo corrieran pero nunca lo escuché decir que todo el poder judicial lo hubiera dicho ¿no? todo está podrido todo está corrompido y al revés cuando llegó la Suprema Corte con los jueces con los ministros que él había propuesto le dieron todas las facilidades queremos eso que se rompa la principal cualidad que tiene el poder judicial que es la imparcialidad porque eso es el poder judicial que haya un tercero imparcial que no tenga que ver con nosotros que nos diga quién tiene la razón eso es del poder judicial a ver tu tercero ¿tiene la razón la maestra o la tengo yo? nada más quiero saber o sea la maestra dice que sí yo digo que no tú dime tú resuelve imparcial pero si de pronto la maestra lo puso a ese juez o lo puse yo evidentemente buena imparcialidad hay un detalle también que lo ha estado desarrollando impresionantemente el ministro del retiro Cosío que bueno el ministro ha salido a la palestra como Morena ha traído al ministro Saldívar que la verdad se ha portado traidor de hecho ya se veía venir porque él cuando dijo aquella vez que le habían promovido amparo dijo cuatro cuatro abogados en libertad nacional proveen amparos para que yo no me quedara de ministro presidente los años más yo fui uno de esos abogados el cual que me tiene bien identificado y me ha dado la sección sabe muy bien de que sí me atrevo y me atreví entonces ahorita el ministro Cosío dice algo que me ha parecido impresionante que yo no había visto la verdad dos consecuencias gravísimas uno la implementación es logísticamente imposible para el puesto del puesto aquí presente habría que haber seis propuestas que vinieran tanto del presidente de la cámara del congreso de la unión y por parte del poder judicial de la federación como bien lo dijo la maestra si todo el tiempo en los mañaneras de tres años estuvieran diciendo que son corruptos que tienen nepotismo aunque un paréntesis no sé de qué se puede hablar de nepotismo comentándolo con la ministra si el secretario perdón si el jefe de gobierno de la ciudad de México es su hermano entonces estaría bueno ahí preguntarle tenemos la posibilidad aquí yo saqué la cuenta y salieron más de trescientos puestos que tenemos que votar trescientos por seis mil ochocientos candidatos en donde tenemos el espacio para hacer eso tenemos el dinero para malgastar la otra vez también el micrococio se puso a hacer cuentas con los economistas de cuatro mil siete mil millones de pesos y lo bajó del primer circuito de la ciudad de México que es gigantesco lo bajó a Nayarit que creo que es el más pequeño yo creo que el más pequeño es de Campeche pero Nayarit creo que debe ser antepenúltimo penúltimo de los más pequeños circuitos tenemos esa capacidad logística para implementar una votación de este tipo imposible no se puede desarrollar pero ya llegó otro nivel el ministro el gocío después de este zafarrancho que tenemos porque ahora si me impresionó yo creo que si hacemos mediciones de cual ha sido la noticia más importante del tercero no ha sido la inseguridad la carestía la mediocridad de nuestra clase política ha sido esto estamos en la madre de todas las batallas toda la sociedad mexicana todos eso si lo puedo constatar toda la sociedad mexicana ha tenido voz en esto del poder judicial a favor o en contra elevado no le importa como sea pero esta ha sido la madre de todas las batallas si en esta cuestión después de todo este zafarrancho y pelear que tenemos porque si o porque no se vayan los jueces actuales quienes van a votar van a ir a votar esa es la pregunta ese es el otro punto de vista que viene yo lo veo con algo más grave todavía yo juez electoral ahorita yo magistrado electoral ahorita que tengo que hacerlo de la representación proporcional voy a votar para un un candidato una candidata que ya dijo que llegando me va a quitar de mi puesto yo me voy a dar el impedimento es un impedimento anularía la elección lo digo respetuosamente y sé que he venido encima con varios comentarios al respecto pero estarían impedidos porque no que imparcialidad yo tengo si yo voto a favor de que está bien realizada la elección lo primero que va a hacer esta persona al llegar va a ser quitar no puedo votar estoy impedido solamente no soy tan tonto pero se van a votar ya tenemos el tiempo encima ya llevamos muy interesantes opiniones al respecto una última intervención señor juez ¿qué va a pasar? van a cambiar se salen todos los jueces y van a entrar nueva gente de un día para otro ¿es posible eso? bueno pues es algo que no sabemos porque precisamente la reforma y quiero hablar de ella el planteamiento está hecho y lo voy a decir así parte de un desconocimiento absoluto de lo que es el poder judicial federal ¿por qué? porque se habla de un poder judicial involucrando solamente al federal pero no se dice nada de las fiscalías no se dice nada del poder judicial del estado no se dice nada de la incluso la colegiación de los abogados que sería muy importante para ir adelantando esas premisas de que también se les involucre en el consejo de la judicatura también en la suprema corte ¿por qué no? también ellos se han sentido muy apartados de la judicatura pero hoy lo vemos con la reforma a la materia de justicia laboral ellos son parte fundamental y si no cambian los vicios que se venían haciendo en las juntas pues el sistema no va a funcionar entonces se habla de un desconocimiento interno del poder judicial federal y en general la sociedad no conoce el poder judicial federal muchas veces dicen no me interesa que los quiten porque son corruptos pero debo dejar en claro las premisas en las que se basa esta iniciativa son que estamos alejados del pueblo corrupción nepotismo y yo bajo esas premisas quiero ser muy puntual en el sentido de que no es la regla general puede haber corrupción yo no he visto no soy partícipe de ello pero si la hay creo y lo ha dicho aquí la maestra la consejera Lilia Mónica fue muy específica en decir ha habido sanciones ha habido destituciones dicen ¿por qué el consejo de la judicatura federal no mete a la cárcel a los jueces? pues porque no le toca meter a la cárcel a los jueces y porque se vale también que haya jueces rectos que haya jueces que les guste su trabajo que les apasione lo que hacen que luchen día, noche, de madrugada junto al personal que tienen a su cargo por la implementación de una justicia real diferente y lo hay y eso puedo decir es la mayoría de los funcionarios ahora ¿de dónde salen los datos de corrupción? me gustaría que me vieran un dato específico de corrupción de los jueces federales recordemos ¿cuál es la función del juez? es el árbitro nos gusta el fútbol es el árbitro en el partido ¿no? ahora cuando me dicen y por ahí lo puse en redes sociales va a iniciar la Copa América yo a modelo de broma puse ¿cuándo nos van a decir por qué árbitros vamos a votar? para evitar penales inexistentes y yo he sentido con la final del penal que le marcaron a mi cruz azul que no era dice bueno si entonces votar por árbitros para los partidos va a evitar que marquen penales inexistentes pues votemos ¿no? pero no es cierto ¿cuál es el mejor ejemplo? pues el ejecutivo el legislativo que tienen una participación directa democráticamente hablando y hay corrupción hay nepotismo hay tráfico de influencias claro que lo hay lo vemos es un hecho notorio incluso en el conversatorio que hubo aquí en la ciudad de Jalapa creo que es ahora senador o como se están cambiando senador diputado muy real se puso a hablar de nepotismo y yo decía espérame ¿tu hija está ahorita como alcalde? ¿tienes una familia en zacatecas realmente todo de política y entonces yo lo que quiero entender y decirle a la gente por favor pongan atención nos quieren engañar están jugando con un desconocimiento general y no es porque el poder judicial lo sepa todo el poder judicial sabe de lo que hace y a lo que se dedica y yo lo platicaba ¿no? yo recordaba de niño que iba con mi abuelito aquí a los sembradíos de café en Guatepec y me daba mi machetito ya después decían que bárbaro como el abuelo le daba un machete al niño pero iba uno cortando las matitas que iba ya de grande entendí que no debía cortar todas las matitas que veía y me encontré una maracuyá para los que no saben la maracuyá es como una enredadera y se va extendiendo y yo le pregunté a mi abuelo le dije abuelito porque esta no la cortamos me dijo esta le ayuda a la mata a darle sombra por eso no debemos de cortarla yo tenía un desconocimiento absoluto de cómo se manejan las matas de café yo si me pongo a decirle que todos los caficultores son corruptos porque siembran árboles para sombra y no dejan que las matitas tengan sol pleno y por eso son corruptos oiganme estoy cayendo en algo falaz absurdo y muchas veces el legislativo el ejecutivo están cayendo en eso no conocen el poder judicial la reforma plantea la creación de una escuela federal de formación judicial ya existe son gratis muchos cursos todos los cursos de hecho son gratis están abiertos y cursos de excelencia que nos exigen maestrías claro ellos nos ponen los exámenes descalifican hacen reportes también de todo cómo se van generando cuál es la propuesta ahora decían suprema corte de justicia de la nación qué quiere decir que no hay un tribunal en la nación que esté por encima de eso qué quiere decir la reforma no vamos a poner otro tribunal de disciplina que esté arriba de la suprema corte para que pueda sancionar a los ministros magistrados jueces sobre cualquier cuestión que no sea para el interés social qué es el interés social y aquí yo lo quiero decir muy en claro hoy en día ténganse la certeza de que si en la mañanera mañana sale alguien diciendo que una persona de su familia conocido amistades es delincuente hoy hay un juez independiente que lo puede dejar en libertad porque no hay elementos que digan eso mañana con un tribunal de disciplina que dice el interés social cuál es el interés social y si en la mañanera ya se estableció una persona como delincuente ¿qué va a resolver después? ¿sí? entonces hay muchos factores yo les quiero pedir a la ciudadanía en específico que no se dejen llevar por el desconocimiento conozcan el poder judicial federal conozcan sus órganos aquí ya vemos a lo menos cuatro tribunales laborales federales hay cuatro juzgados de distrito mixtos hay un tribunal un juzgado mixto auxiliar hay tribunales colegiados conózcanlos vean las instalaciones vean las cargas de trabajo vean cómo elaboramos he visto comentarios en donde dicen ahora sí como el puesto está en juego dan la cara mentira yo todos los días en el tribunal que elaboro doy la cara en las audiencias ahí está la parte actora ahí está la parte demandada ahí se hace el debate y ahí resuelvo ahí doy la cara claro entonces no es fácil no es eso ahora se culpa del nepotismo ¿qué es nepotismo para empezar? digámoslo en lenguaje ciudadano ¿qué es el nepotismo? no solamente que tenga un familiar el nepotismo es que ese familiar ingresó solo porque tiene ese familiar es decir por recomendación no por capacidad no porque pasó exámenes y se ha llegado a satanizar el término nepotismo porque al final de cuentas es normal que las personas se conozcan en su centro de trabajo y yo he tenido conocidos que se conocen como oficiales judiciales se casan y sigue ahí y empiezan a generar pero entonces ya se casaron ah ya tienes un familiar ya es nepotismo vamos a verlo hasta cierto modo yo les anunciaba que traía pruebas y bueno nada más así rápido a ver si se puede a ver pero aquí está este es mi reporte que tengo que hacer todos los años de familiares que tengo dentro del poder judicial y aquí se ve si no se los paso aquí para que lo vean si pueden decirme cuántos tienen cuántos dicen cero la verdad es que no tengo que se diga por recomendados les reitero mi abuelo caficultor obrero en un beneficio mi abuela paterna ama de casa y comerciana tenía su tiendita mi abuelo materno albañil mi abuela materna ama de casa mis papás enfermeros no conocíamos la labor del poder judicial yo la conocí el poder judicial el quinto semestre de la facultad donde empecé a buscar la oportunidad de aprender y fue así como ingresé es mentira que los jueces sean corruptos digo hay manzanas podridas bueno vamos a buscarlas vamos a combatir eso eso sí es importante pero el hecho de que un ex ministro venga a decir que la ministra presidenta Norma Piña ya y deshizo todas las reformas es mentira esto esto lo hizo el ministro el ex ministro Saldiva y sigue vigente y yo tengo que reportar cualquier nombramiento que se hace es eso los exámenes de oposición desde la oficina judicial siguen vigentes y eso lo hizo el ministro el ex ministro no es cierto pero si se dieron cuenta en el primer foro que hubo de diálogos según diálogos cerró el ex ministro Saldiva y privando del uso de la voz a la magistrada presidenta de la asociación nacional de juezas o juzgadoras y se dieron cuenta el mensaje era de odio ¿para quién? para la ministra Norma Piña ¿por qué? después sale la entrevista de la ministra presidenta y pues se advierte que hubo un problema una rencilla entre ellos ¿me explico? entonces se está haciendo un problema por la madre de todos los males al poder judicial por una cuestión netamente política quiero concluir esto no es una reforma para mejorar la justicia esto en nada va a mejorar la justicia esta tampoco es una reforma que mejore la paz social tampoco va a mejorar la paz social esta tampoco es una reforma que garantice que no va a haber corrupción de verdad que no y quiero dar el ejemplo si fuese así ¿por qué nos estamos peleando tanto en cómo van a ser un tribunal de disciplinas y esto y lo otro si no funciona? ¿por qué no copiamos el mismo mecanismo regulador que tiene el ejecutivo y el legislativo para vigilar sus errores sus desaciertos sus corrupciones al poder judicial ¿por qué no nos los copiamos? y con eso podríamos resolverlo ¿saben cuál es la respuesta? no hay no existe pero entonces vean cómo esos poderes sí quieren someter al poder judicial con un voy a decirlo así un tribunal inquisitivo ¿sí? concluyo otra diferencia no nos confundan ministros su selección es netamente mediante el presidente como ya lo dijo aquí la maestra no es incluso no forma parte de la carrera judicial ser ministro carrera judicial es de oficial judicial hasta magistrado de circuito y bueno una de las cuestiones también diferentes es el punto medular de que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular van a permitir que se les dé se las dé las mismas exigencias que a un diputado y a un senador en cuestiones de productividad y eficiencia ¿cómo se califica la productividad y la eficiencia de un diputado y de un senador? no hay no hay ¿cuándo ven al diputado y al senador? nunca pues cuando va a haber elecciones para pedir el voto así es como se va a hacer para los jueces hoy en día ¿cómo se mide la productividad y la eficiencia de los jueces federales? todos los días nos lo están midiendo y aquí yo traigo también estas pruebas y yo les puedo decir yo sé que a muchos les va a dar pena pero bueno pues es parte de lo que se da en movimientos aquí de eficacia en amparos indirectos del que les habla en el periodo que se me revisó tengo una eficacia del 100% en amparos directos en el periodo que se me revisó tengo una eficacia del 81.81% pero fíjense que aquí los efectos de los amparos no fueron de fondo sino fueron simplemente para efectos es decir por alguna cuestión que había que arreglar nosotros a los jueces federales o a los maestros si nos miden la productividad y nos las tienen mes con mes cuánto ingresó cuánto egresó por qué te tardas ya no te tardes y al final de cuentas yo lo comentaba hay asuntos que son complejos en sí y que el tiempo es muy corto porque un día de juez es tener dos audiencias tres audiencias cuatro audiencias en un día que termines tus audiencias a las cuatro de la tarde y tienes que empezar a la revisión de los acuerdos de las sentencias y todo quieren que lo hagas en ocho horas porque el personal tiene derechos y son ocho horas a veces no da tiempo entonces bueno la verdad es que si se sacrifica mucho el tiempo de la familia el tiempo de descanso yo nunca había tenido colitis nerviosa voy a cumplir tres años de juez federal y ya tengo ya es un dolor que estoy aprendiendo a vivir con él que no debería de ser pero son las presiones yo aquí se los comparto porque me ven así como que a ver si es cierto es parte de de esta que no se conoce dentro del poder judicial no se dejen engañar el desconocimiento es vasto es malo desconocer pues no porque sería imposible conocer de todo es malo desinformarse o no informarse eso sí yo les quiero pedir que para esta exigencia del legislador se informen hay un riesgo muy muy latente y se los quiero hacer saber la maestra refirió esta reforma pinta para ser cara y es cierto pero caro en qué caro económicamente ya lo dijo el abogado claro que sí y mucho pero hay un precio que no estamos viendo o que no estamos diciendo el precio es de los derechos humanos el respeto a los derechos humanos veamos la historia tenemos ejemplos ¿por qué en otros países de primer mundo no se eligen a jueces federales por voto popular? pues sería un buen parámetro ¿cuáles son los ejemplos que tenemos de elección de jueces federales por voto popular? Bolivia Bolivia son Estados Unidos jueces federales no son locales nada más incluso ellos tienen un jurado sí así es veamos el ejemplo yo les digo de broma tan cerca de Bolivia y tan lejos de Dinamarca no permitamos abramos los ojos informémonos y exijámosle a los legisladores al ejecutivo cosas que den certeza para tener una justicia real para tener una mejor seguridad para tener paz social no solamente cuentos y cuentos y cuentos es cuantos sí se nos acabó el tiempo que 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 la verdad es que el tema da sí para mucho más sí hemos tenido la suerte en esta hora de adentrarnos en el tema con especialistas que le conocen y que le han sufrido de mostrar al tema espero que tengamos una segunda oportunidad de hablar del tema más adelante porque se nos quedaron muchas a mí se me quedaron muchas preguntas todavía pendientes pero se nos acabó la hora que teníamos para este programa les agradezco gracias su participación y a ustedes que nos hayan seguido con tanto con tanta paciencia porque es un tema difícil es un tema delicado y es un tema que hace enojar mucho también es otro problema pero bien NB les agradece su atención y nos vemos en el próximo programa que seguramente lo habrá sobre este tema tan álgido y con estas gentes que tanto le saben muchas gracias soy Sergio González de Ver y les deseo un buen día